...y platícame qué está sucediendo ahí. Estoy con mi papá. Estoy con mi papá. Me voy en una huerta porque estamos tirando, tira en blanco mi hermano y yo. con las pistolas de mi papá y él nos está dirigiendo con muchos cuidados en su casa y estamos chiquitas o sea 9, 7, 8 bien, observa desde arriba percibe toda la información desde arriba para que captes completo por qué tu mente inconsciente te ha llevado ahí seguramente que algo te quiere mostrar, algo interesante flota sobre la escena y revísala desde diferentes ángulos para entender para qué te lleva ahí para qué te muestra ese momento tómate tu tiempo ¿no? 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 mi papá tiene mucha filina conmigo que esto es el trabajo como que las tres favoritas sabemos yo y mi hermano bien sin analizar la información para ti quédate solamente con esa experiencia de que eres la favorita y que tu hermano también sin analizar nada quédate con esa sensación bonita y ponle un nombre ¿qué sientes ser querida por papá? la favorita ¿sientes orgullo? ¿sientes amor? ¿protección? ¿cariño? tómate tu tiempo sin prisa bien solamente quédate con él con la sensación de que eres especial y ponla ahí en tu mente ponla en tu corazón solo con eso y la culpa esa no la necesitamos esa hazla a un lado ponla en tu mente lo especial ¿qué está haciendo para papá? ¿qué está haciendo para el de tú a muchos problemas con el salvador que no tenga la vida? muy bien ahora no revises de manera consciente ni analices su forma de ser su proceder su actuar eso déjalo ahí a un lado tráete solo lo importante y lo bonito siente siente bien voy a llevar esa energía hacia tu garganta para ver qué nos dice muy bien ahora yo voy a tomar esa energía voy a dejar esa energía la voy a subir vamos a ver esa que es estoy subiendo va hacia tu garganta voy subiendo esa energía ya está ahí ahora sí pregúntale qué es o quién es y va a llegar la respuesta natural a tu mente lo primero que llegue y sin analizar información recuerda que eso es muy importante ¿qué es o quién es? pues me imagino que está como herida la pierna como una monta ya no sé como bien ubícate ahí en ese lugar siéntela sigue ese ese pensamiento que acaba de llegar sigue síguelo revisemos a dónde nos lleva ajá no me llevo esa imagen de todo que estoy me estoy llamando para irme de ahí porque tengo ahí ya tengo pie a la derecha ubícate en ese lugar vive ese momento métete ahí y siéntelo pati no solamente lo observes siéntelo es importante tú sabes que así entras más cuando sientes soy un soldado soy un soldado ¿eres joven o viejo? ¿qué rango tienes ahí? no ahorita o sea como que soy un soldado bien como soldado ¿soldado raso? ¿qué nacionalidad te parece que tienes ahí por las características de tu uniforme? ¿como francés? ¿como francés? está bien eso no importa como medio día o no como en la tarde o así con luz pues como tirada así tirada y que me tengo que arrastrar y hay como árboles y hojas tiradas a un piso pero como que se confunde como pues si eso no batallas los Estados Unidos y como que me hace pensar y como que piensas que está en Francia o así solo fluye solo fluye con la información y dime está muy lastimada tu pierna ¿nadie te auxilia? de hecho como que se que a alguien ya me pasó algo como en las velas pero todo el mundo ya se creo que porque están unos cañones saca a quien tiene que salvarte y ya me queden pero como que siento que hay gente alrededor pero como que no se pueden parar ayudarme porque me pueden matar ok adelantate solo un poco adelantate solo un poco y revisemos que más sucede como ubícate ahí en ese espacio flota aprecia mejor todo ¿sientes mucho miedo ahí? date permiso de fluir lo estás haciendo muy bien adiós 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 ¿Qué está pasando ahí? Estoy arrastrando para, me arrastro boca arriba y boca abajo para irme hacia donde voy a expanderme. ¿Mueres ahí? Me entierran así, eso es como reflexo, tienen un cuchillo arriba, como que me entierran. ¿Vayoneta? Ajá. ¿Dónde te la entierran? Aquí en el pecho, pero ya no siento nada. Ajá. Ya no siento. ¿Mueres ahí? Ajá. Detén el tiempo, regresa solo un poquito. Detén el tiempo y dime quién es el enemigo. Lo puedes ver porque viene frente a ti. ¿Sí puedo ver qué? Puedes ver quién es el enemigo porque viene frente a ti a la hora de clavarte la bayoneta. ¿Otra soldada? ¿Qué uniforme trae? Trae, es que trae un uniforme rojo y yo tengo como azul marino. Muy bien. Pero son para fines. Así como hace que vienen aquí un costito. Digo, no. ¿Te dice algo antes de enterrarte la bayoneta? No, mamá, un carácter de odio me la entierran. Ajá. Revisa tu cuerpo desde ahí arriba y dime, aparte de la pierna lastimada, ¿qué otra cosa está lastimada? ¿Qué otra cosa está lastimada? La pierna libre, una santa santa la letra. Bien. Desde el tobillo hasta... La pierna libre, todas las piernas. Bien. Revisa si solamente la pierna se lastimó o hay otra parte de tu cuerpo que también esté lastimada. La pierna libre, todas las piernas. Es más fácil y dime, ¿qué le pasó al oído? Pues se reventó, se reventó. ¿Cómo lo aprecias desde allá? ¿Se ve algo? No sé, como que tiene una pancreas ya. Pero pues... Se reventó. Revisa bien. Tómate tu tiempo, es importante. Tentro. 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 Retrocede lentamente en el tiempo y dime si hubo algún evento donde el oído se haya lastimado, ve hacia atrás Tú traes el cañón y ahí el impacto, el ruido, ¿te afecta el oído? Ya me quedo aturdido, bien, ahora que ya sabes de dónde viene, permite que se vaya Pon mucho amor ahí y ubica, estoy en una vida pasada Ahí soy un soldado Y en este momento tu alma reconoce entre una vida y otra Dale más datos y más información Cómo te llamas, en qué lugar estás, qué año es Busca esa información y tómate tu tiempo Me da el nombre de Rodrigo, creo Ajá ¿Qué año es ahí? No analices, te llega sola la información Este, estoy viendo una vestida de gris Ajá Trae unas cachuchas Bien Ahí está Y yo tengo uno como un uniforme ¿Te vistes diferente, no estás de gris? ¿Tú? ¿No te vistes de gris tú? ¿Esos de gris quiénes son? Bueno, ahí quédate No quieras ver más de lo que te está mostrando tu mente La información llega sola Sin analizar Lo estás haciendo bien No analices Simplemente trata de ubicar el lugar en el que estás Ya dijiste Estados Unidos Y seguramente va a llegar el año Cuando yo toque tu frente ¿En qué año estás ahí? Uno Dos ¿En qué año sientes que estás ahí? Tres No analices No analices Tu mente es sabia y no se equivoca Y si tú combinas el análisis de los datos que están llegando Con lo que está sucediendo Te vas a salir del trance Tú sabes que así es como funciona Activas el hemisferio que no queremos Punto Así está bien No importa que esté el año mal Ni que no concuerde Mil trescientos veintiséis ¿Y el nombre que te llega del soldado de quién es? Está bien Le vamos a poner Rodrigo Y si llega después otro nombre lo cambiamos Y dime ¿Tienes familia ahí? Ay, mi madre Tengo un estrés de que se me deja estar todo confuso O sea, está bien Claro Tú simplemente fluye Tú simplemente fluye como si fuera Una hoja sobre el río Así Posiblemente sean dos vidas las que están llegando al mismo tiempo Con tranquilidad Con calma Solo observando Sin analizar Veme platicando las escenas que llegan Y al final Vamos a poder acomodar el rompecabezas Recuerda Sin analizar Estoy agregando mucho Ahora la pierna Por atrás de la herida Bien Revisa si se debe A la herida De Rodrigo Ese dolor se debe A la herida Que tienes Rodrigo ¿Sientes? Como una flecha Bien Entonces ya tenemos dos datos En una Está la guerra Y lastiman la pierna En otra Hay una flecha Y también lastiman en el mismo lugar Parece que estamos hablando de dos vidas diferentes Sigue enfocando allí en el dolor de la pierna Y dime si te llega otra imagen Pero la flecha Como que se ve muy diferente Bien Como que se ve muy diferente Eres hombre ¿Quién te ha disparado esa flecha? ¿Sabes? Pues son unos ananillos Yo como que los vi Y voy a decirles a mi trigo Y dicen Corriendo Y me alcanzo la flecha En la cabeza Y izquierda Derecha Y me ha desbaratado Y ya no puedo correr Y ya no puedo correr Muy bien ¿Cómo sientes que te llamas ahí cuando eres indígena? ¿Cómo sientes que? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? 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 Está bien Así le vamos a poner Si cambia más adelante Lo corregimos Conativo Bien Ahora Busquemos Si hay otra razón si hay alguna otra vida que tenga que ver con la molestia de tus oídos y con la pierna derecha deja que tu alma la encuentre solo fluye 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 en el accidente y en este momento tu alma identifica entre una vida y otra ahora busquemos si hay alguna otra vida que tenga que ver con la sordera o con la pierna derecha permite que tu mente la encuentre yo voy a poner el aire y bueno, ya sé que tu forma tienes que ver con la quiervana y ya está un poquito tu alma y otraümüz o con la pierna derecha pero venir con la pierna derecha Gracias. Termina de llegar ahí y vamos a ver dónde descansas, a dónde te llevas. ¿Sobrevives? Adelántate al final de esa vida, ve al final de esa vida de tonatio, de ese indígena. Ok, ahora estás en otra. ¿Y cuál es esa? Como que vamos a cazar. ¿Soy un cazador? Me va, pero no estoy regresando, porque no sé qué va a pasar ahí, no sé qué va a pasar la bahía. Me caí de una montaña y me trajo la bahía con una roca. ¿Y allí cómo te llamas? ¿Ahí cómo te llamas? Pues se me viene el nombre de John, pero... ¿Y cómo te recuperas de esa caída? No, pues me ayuda a él y es el caminero de la cabina. Ah, bien. ¿Él es con el que...? Con mi amigo, mi compañero de la cartería. ¿Qué año es ahí? ¿Qué? ¿Qué año es ahí? Está bien, no te preocupes de eso. Otra vez sale el número 1326. Algún significado debe de tener, ahorita revisamos. Y dime, ¿en esa cabaña te cura? ¿En otra qué? ¿En esa cabaña él te cura, tu amigo? Sí, como que alguien es... ¿Hombre también? No, como una mujer. No, como que yo fui a ella y visita y no fui con él. Ella es la que está ahí, los que tengo... Ella vive allí. La familia de él. Ok, bien. La familia de él. ¿Te recuperas de esa caída? Pues esa es donde yo siento cuando corta la pierna. Bien. Adelántate un poquito. Solo un poco. Y vamos a ver si realmente te la cortan o no. No, no la cortan, me quedo, no la... Siempre ando cogiendo. ¿Pero no la cortan? Siempre ando batallando con la pierna. Bien. ¿Puedes salir de ese lugar, regresas a tu casa o te quedas ahí? Me regreso. Me regreso. Entonces, en una carretera, me voy. Ajá. Me voy. Me voy a este... Bien. En una carretera. Como que me voy a la ciudad. Ajá. Bien. Ahora, revisa si hay otra vida donde también te hayas lastimado la rodilla. ¿Qué tenga que ver con la rodilla o con la sordera? Busquemos. 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 Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. como en el Amazonas, hasta como que soy una guerrera, como que soy ese hombre muy ágil, como en el que me acuerdo las dienas y no se quedan, dicen que tengo flechas, tiro flechas, pero me hieren también en mi rodilla. ¿Quién te hieren la rodilla? Los contrarios. Bien. Porque estábamos defendiendo a... defendiendo. Bien. Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Ahora, ahora, ahora. Bien. Vámonos al final de cada una de esas vidas. No me gustó que me hieran a la rodilla. ¿Cómo? No me gustó que me hieran a la rodilla porque ahí era muy poderosa. Tenías mucho poder ahí. Sí. ¿Y añadirte la rodilla, qué? No me voy a bajar de cada una de esas vidas. Ajá. No me gustó la frente. No me gustó la frente. No me gustó. 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 No. No me gustó. No me gustó. No me gustó. No me gustó. ¿De esa vida qué viene que está afectando la de Patti? ¿Cómo? De esa vida de ahora, ¿qué está afectando la vida actual de Patti? Dime si de ahí viene el que no le guste a Patti su cuerpo. ¿Que no me guste mi cuerpo? Actual. Revisa qué viene de ahí. ¿Qué viene? Pues ahí rechazar a mi cuerpo. Aura. No he fijado su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no era perfecto y ya se quedan listas de dormir. Revisa esa maldición que Aura hace hacia su cuerpo si está afectando a través de los tiempos. ¿Qué año es ahí? ¿Con Aura? Me salieron 900, pero es que... 900. Yo me acuerdo en la liana, en los balos, en el Hacho, en el Santariño, en el Brincón, toda lista. Así, toda... Revisa de esa vida, ¿qué... si está afectando en algo la vida de Patti? Pues sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? No es que no acepta su cuerpo. Ajá. Que empezó a pelear con su cuerpo. Muy bien. Bien, entonces ahora te das cuenta de dónde viene el rechazo a tu cuerpo. Ahora te das cuenta, Patti. Entonces ahora regresemos a la vida de tu natio. Y revisa ahora qué está sucediendo. Revisa si muere allí o alguien lo rescata después de que le tiran la flecha. Que yo, 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 yo como que descubrí algo. Ajá. Que andaba solo. Descubrí algo, oye, en ese camino fui corriendo para decirles a... Este, me persigui, se dieron cuenta, como tiene algo, lo hice, un ruido, o alguien me dio, no sé. Ajá. Me he desplazado una parte de ahí, me he desplazado una flecha por atrás. Y ya me he llegado, alcancé a llegar, y ahí ya. Ajá. No me acuerdo de qué me hicieron, no me acuerdo de que me llevaron preso. Pero me he desplazado algo y ya. Ajá. Ajá. ¿Te llevan preso? Dijiste, ¿me llevan preso? Sí, como que me alcanzan a llegar. Ok. Me llevan hasta mi aldea. Ok. Donde quizá me dan cuenta que me ha dado preso. Muy bien. Y atacan, ¿cierto? Y nos tienen como presos. Muy bien. Tú perteneces a una tribu. Lo que descubriste... La otra. Es de los contrarios. Ajá. Bien. Ahora, guiémonos nuevamente por lo que te está diciendo tu cuerpo. Ya no siento, pero ahí ya trabaja. Ok. Ahora, vámonos entonces a la vida de John. O a la vida de Rodrigo. Vamos a ver ese síntoma a qué vida nos está mandando. Es como si nos guiara. ¿Lo entiendes? Ajá. Bien. La vida de John y de Rodrigo están como confundidas. Es como... Están muy parecidas y muy confundidas. Bien. Es como que pasó lo mismo. Ajá. John se va a la ciudad y siempre batalla con la pierna, ¿cierto? Ajá. Ahora, vámonos a la vida de Rodrigo y revisa cómo muere. Y esto que está... Están las tramas que quedan. Ajá. Porque ya la muere. Ajá. Pero ahí cuando ya empiezan a revisar los otros, lo descubren y lo matan. Y lo matan. Bien. Y dime, ¿se desprende, Rodrigo, con facilidad de ese cuerpo? ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo, Rodrigo? ¿Por qué? ¿Qué le impide? No sé cómo quedan. Creo que, hija, no, pues aquí. Aquí me queda. Bien. Ahora entonces necesitamos que Rodrigo vaya a la luz. Revisa qué tan mal está su oído. No, ya no sé si también por lo mismo de la oída, como que no se da cuenta que se murió. No sé, como que está toda tu oída. Ajá. Revisen las otras... Porque yo ahorita veo... O sea, sé que me enterraron una beñameta aquí. Ajá. Pero no siento. O sea, no... Ok. Siento mucho la pierna, pero mamá siento esto. No siento nada aquí. Bien. Muy bien. Ahora entonces... Ahora ve hacia la luz, Rodrigo. Vuelte hacia arriba. Y ve ahí. Ya estás ahí. Revisa esa vida completa. Revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender allí como soldado. ¿Lo lograste o te faltó? Sí, lo logré. Bien. No, las primeras... No, 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 no. ¿Y cómo fuiste noble allí? No. No te escuché. ¿Y cómo fuiste noble allí en la guerra con los enemigos? Yo veía que otros lastimaban demás a los enemigos y yo siempre manté hacia lo mínimo necesario para... O sea, los mataron luego, los torturados. Ajá. Evitaba su sufrimiento. Ajá. Bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Pati? ¿Qué es tu misma esencia? Que no se lastime a ella. Que no se lastime a ella. Que no importa los demás. Que ella se lastime. Ajá. 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 Entonces, ¿estamos hablando de tener un equilibrio? ¿Sí? ¿Estamos hablando de tener un equilibrio? Sí. ¿Que tampoco puede ser tanto para los demás que también sea para ella? Ajá. Ajá. ¿Que se deje de lastimar entonces? Ajá. A ver, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bien. Ahora, Pati, habla con Rodrigo, ese soldado, y dile que por favor retire ese impacto de esa vida, que se lo lleve con él. Pero antes debe de pedir autorización a la luz. Esa incomodidad en tu piel y en la cabeza le corresponde a él, no a ti. Ahora dile y yo espero. Gracias. A ver, si no podemos meter. Gracias. ' Y dime, ¿ya han autorizado? ¿Ya qué? ¿Ya autorizaron que Rodrigo retire eso de ti? O sea, está recogiendo eso. Bien. De mi cuerpo. Está quitando como una... También dile, por favor, que se ocupe del oído. Que retire eso de ahí. Que sale como algo negra. Como algo negro. Pon agradecimiento en tu corazón. Gratitud por haber retirado eso. Y pon atención también en el oído. Que retire en el oído eso también. ¿Pon atención a qué? Que retire en el oído la sordera que le corresponde a él. Que aunque no se esté llevando lo de la pierna en su negro, no... Revisa por qué. Si le corresponde a él o no le corresponde. No le corresponde a nada. ¿Le corresponde a él o no le corresponde lo del oído? ¿Es suyo o no? Yo creo que no, porque no se le quiere llevar. Ok, está bien. Entonces, solo lo que le corresponde, está bien. Ya está. Bien, identifica ese tapón. ¿Cómo llegó ahí? Bien, ahora sí. Gracias. ¿Y tú quieres hoy quitar eso? ¿Quieres quitar eso que seguramente está generando en ti problema? Entonces, retíralo. Con tus manos espirituales etéreas, retira eso. Esto no es mío. Retira y transforma, conviértelo en luz. Bien. Y ahora que ya no está, ¿qué cambia? ¿Cómo te sientes ahora? Mejor, pero como que no lo creo. Créelo, entonces. Tú sabes que energéticamente, Pati, nosotros podemos hacer muchas cosas. Todo tu conocimiento, este es el mejor momento para ocuparlo. Toda tu práctica, todo tu trabajo, toda la atención que le has puesto a los cursos, a tu crecimiento, a todo lo que haces en el centro prema también. Aquí es cuando se utiliza. ¿Cómo que tengo que hablar con Gustavo? ¿Lo quieres hacer ahora mismo? ¿Lo quieres hacer ahora mismo ahí, mentalmente, dentro de ti? Pues sí, yo le quiero preguntar, porque dice tantas cosas tan horribles. Bien, entonces en silencio dentro de tu mente, ahí, tráelo, trae su esencia, trae su espíritu, y habla con él. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Eso es algo que lleva en su corazón y no interrumpir. Porque sí. Ella... Siento... Me veía mejor, como que ella... Siento así como que se está haciendo como una corpetta. Como... Como... ¿Me voy a hablar con él? Sí... Sí... ¿Y qué quieres hacer con eso que te acaba de decir? ¿Qué me dijo? Ya no lo he oído. ¿Qué? ¿Y ahora qué te dijo? Que lo hizo porque quiso. ¿Qué hacemos con eso, Pati? Lo sueltas, lo liberas y que el universo se encargue. Bien, entonces imagina que está frente a ti tu fuerza universal, como tú la concibas, imagínala ahí. Siéntela ahí, tráela. Para todas las personas su fuerza universal es diferente. Ponla ahí, entrégala a ese hombre, y dile mentalmente que tu fuerza universal se encargue. Y también entrega ese ruido en tu oído. Y dile a Gustavo, ahora te he escuchado. Ahora ya sé lo que piensas. Ahora lo entiendo. Estoy dispuesta a escuchar. Porque el conocimiento me hace fuerte. Y me da la delantera. Porque dice un libro muy antiguo, El conocimiento nos hará libres. Y si escuchas, conoces más. Y si conoces más, eres libre. Entonces, me ha gustado, pero me llamó la atención, que me gustan los dos. Como que se están moviendo. Tú sabes que tu cuerpo se comunica. Revisa. ¿Qué te quieren decir? ¿Cuál es el mensaje ahí? ¿Cuál es el mensaje ahí? Siento que también me ha documentado. Ay, no, 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 no. Entrega eso para ti. No tienes por qué seguir lidiando con eso. Entregalo. Y siente cómo te liberas. Ahora te escucho claramente. Ahora sí quiero escucharte. Porque saber me da ventaja. Me hace libre. Y ahora que dices de eso, ¿qué cambia para ti? Pues siento mucho mejor. Mira. Excelente. Ahora entonces despídete de este hombre. Dale las gracias a tu fuerza universal, como tú la concibas. Y vámonos ahora a la vida de Tonatio. Vamos al final de esa vida. Dime, ¿cómo termina la vida de ese indígena? ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Pues ya unos refuerzos, sí, me ganan a mamá. Ajá. Y a mí, como que me, como que me, como que me quedo como humillada, porque no alcancé a llegar a decirles. ¿Pero ganan? ¿Pero ganan? ¿Tu pueblo ganan? ¿Cómo? ¿Tu pueblo ganan la batalla? Sí. Pero, para mí como que me desprecian porque no llegué, o como que se confunden, como que si yo les hubiera dicho, ¿dónde estaba? Sí. 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 Sospechaban como que si fui chismoso, fui traicionero, como que, como que chafa que no llegué a decirles. Bien. No sé cómo, como... ¿Y mueres de viejito? Ajá. Pero humillada, no sé cómo hacerte. Bien, está bien. O sea, no me ya... todo rechazado. No como gritaron en la calle, sino como... Sí, lo entiendo, lo entiendo. Ajá. Y dime, ¿te vas, te desprendes con facilidad de ese cuerpo? ¿Hm? ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo de Tonatiuh? Sí, pero con mucha tristeza. ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? No, como que me quedó gris. Ajá. ¿Qué te impide ir a la luz? Pues como que siempre me sentí muy feo de no poder salvar a mi pueblo ahí, como que no me siento más de verdad ir a la luz. Ajá. Bien. Como te das cuenta, en algunas vidas se interpreta un papel, es un aprendizaje y en otras otro. Ahora Tonatiuh voltea hacia arriba y ve hacia la luz. Y Pati, revisa de esa vida de Tonatiuh. Esa sensación como de humillación, de tristeza. Revisa si tiene que ver algo como tú te comportas en la actualidad. Pues sí. Sí, te amo. ¿Cuál es tu conclusión? Dime. Creo que no me siento más de verdad de los donos que tengo. Ajá. ¿Te das cuenta ahora? ¿De qué? ¿Te das cuenta ahora? Sí. Me siento. Como que siempre tienes que andar buscando amistades y la cara de todo mundo, ¿no? Ajá. ¿Te das cuenta de dónde viene? Ajá. Maravilloso, porque ahora sí ya puede cambiar. Eso no te corresponde a ti, eso es de ese indígena allá, en la selva, como Tonatiuh. Ajá. Y dime, ¿ya llegó a la luz, ya está ahí? ¿De la luz? Ajá. Ajá. Ahora, Tonatiuh, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Es que no... no todo sale como lo planeas. Es que no tienes que ser perfecto. Ajá. Es que él cuando se fue a ver eso, no quiso esperarse que otros venieran con él. O sea, él se sintió súper mal, así como... Ajá. Que le salió mal. Bien. ¿Y cuál es el mensaje que le quieres dar a Pati, que es tu misma esencia en esta vida? No, pues que sea más o menos lo que necesita ayuda de los demás o... Ajá. Que pida ayuda entonces también. Ajá. 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 ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Ya terminó? Bien. Bien. Ahora vámonos a la última vida, la de John. No, todavía nos faltan dos. Vámonos a la vida de John. Dime, ¿cómo termina él su vida? ¿Cómo muere él? ¿Cómo que muere solo? ¿Cómo que ya no se sentía atractiva por su rodilla? Ya no se quiso casar. ¿Estás hablando de quién? De John. De John, ya no se quiso casar. ¿Muere solo? ¿De viejo? Ajá. 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 ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo? ¿Cómo tanto? Porque como se quedó amargado. Así. Y de esa vida, ¿cómo está impactando la de Pati? Aparte de la rodilla. ¿Cómo que se amarga a veces porque no ve el lado que tiene? Ajá. Ajá. ¿Eso está impactando de alguna manera? Ajá. Empezando a tener todo, todo, o sea, amar, el tiempo. ¿Y eso está pasando también contigo, Pati? Ajá. O sea, más bien, John tenía la posibilidad de casarse y estar muy feliz porque esa mujer lo querían mucho. Ajá. Y él, este, la rechazó porque, por la pierna, porque es que es como que se ve como que existe la cuota, ¿no? No sé, como que no se ve. Entonces, él se siente como... Como... Como baja autoestima. Pues, o sea, no siente que realmente ella sí lo sigue queriendo tener que mantener la pierna. Muy bien. Entonces, no se casa. Y de alguna manera, esa forma de pensamiento está afectando a Pati? ¿También piensa igual un poco? Pues, sí, como que siento que... Que en ocasiones, teniendo todo, se amarga. Bien. Ahora ya sabes entonces de dónde viene eso. Se baja... ¿Ya está en la luz, John? O va para allá. ¿Ya está en la luz, John? Ahora, John, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender allí. Al final, aprendí que sí, existe el amor incondicional. Porque eso pensaba que lo mío me amaba mucho. Pero, por lo menos, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y desde esa dimensión de luz, ¿qué le quieres decir a Pati, que es tu misma esencia? ¿O sea, que me quieres ir a mí? Sí. Pues, que aproveche todas las momentos y las oportunidades, sufrir, de recibir amor. Pues, como que la vida es muy corta y, pues, no sé si de cuenta que es perdición de su suerte. Bien, ahora sí, entonces, Pati, despídete de John y daré las gracias. Dile que lo que es de él, por favor, se lo lleve. Lo mismo hacemos con todos. Ese inmerecimiento que se lo lleve, ese es suyo. Ese, bien, que él se lo lleve también, eso es suyo. ¿Y qué más se lleva, Pati? Bien, que se la lleve. Ahora vámonos a la última vida, la de Aura. ¿Cómo muere, Aura? Tranquila, sí. De grande. ¿Ya está viejita? Ajá. Bien. ¿Y ella se desprende con facilidad de ese cuerpo? ¿Y ella? ¿Cuánto? No, para no tanto. ¿Porque? ella tenía una esposa esposa y sus hijas y ella fue una sociedad súper súper superior era superior entonces porque también se amargó porque tenía que apagarse los dedos de su marido y antes se agarró no sé si la cría no sé si pero no es bien como que le dieron un golpe de orgullo de su a su ego de su marido de que tenía que ahora depender de su marido eso tiene que ver con la actualidad de Paty de alguna forma pues sí porque tiene que depender de su marido bien ahora revisa esa vida ahora ahora ya termina de llegar a la luz y revisa esa vida revísala y dime que fuiste a aprender ahí revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí que lo todopoderoso se puede quedar en un segundo y que tienes que ser flexible para encontrar una manera de ser útil muy bien muy bien o sea como no no de ser útil bueno así para de encajar o sea de como que cargar las circunstancias y desde esa dimensión de luz que mensaje le quieres dar a Paty que es tu misma esencia que creo que está Ahora entonces pídele por favor a Aura que retire todo lo que es de ella. ¿Qué está pasando ahí? Que quite todo eso. Que quite todo eso Aura, que se lo lleve. ¿Cómo se lo está llevando, Pati? Yo voy a poner mi mano en tu cabeza. Y voy a recibirlo desde el universo que lo estoy poniendo ahí. ¿Está retirando todo eso Aura? ¿Qué? ¿Está retirando lo que le corresponde Aura? Sí, pero está muy raro. ¿Por qué está muy raro? Como que no, como que sí. No sé qué raro. Bien. Pregúntale a Aura si está contigo o eres tú. Deja, yo hablo con ella. Aura, ¿estás con Pati o eres Pati? No puedo contestar. ¿Y por qué? ¿Sí, lo único que intentamos es ayudarla a las dos? No, yo no te quiero quitarme de ningún lado Aura. Lo único que estamos intentando hacer es ayudarte a ti y ayudar a Pati. Tú tenías mucho poder, ¿cierto? Y lo perdiste por esa herida. Lo puedes recuperar en la luz. Pero no en la oscuridad. Pierdes mucho tiempo. Dime, ¿en qué año pasó ese accidente en tu rodilla? En el club de 900. ¿Te das cuenta? Yo sé que en el mundo espiritual no hay tiempo. Pero ahorita, ahora, estamos en el 2018. Tú eres muy inteligente y sabes cuántos años han pasado. Siglos. Y ahorita podrías estar viviendo nuevas experiencias. Pero estás aquí, con Pati, ¿haciendo qué? Ella se va a los cafés, platica con las amigas. Eso no tiene nada de divertido para una amazona como tú. ¿O sí? Es que ella también el cuerpo como ella. Ah, bueno. Pero a Pati no le gusta tanto su cuerpo. Lo rechaza. Y por lo que tú y yo entiendo, tú eras una mujer perfecta. Con un cuerpo muy bonito. ¿Tú sí lo aceptabas? No, no me está gustando porque ella también tiene el problema de la rodilla. Bueno, pero ya viste que lo estaba generando otras vidas anteriores también. Este mundo necesita gentes como tú ahora. Mujeres como tú. Así de luchadoras, de valientes, de rápidas, de inteligentes. Y la única manera de ayudar es que estés en la luz. Porque desde ahí el conocimiento se expande. Y todo pertenece al todo y al uno. Y esa información y ese conocimiento nos llena a todos y a todas. Deja de perder el tiempo, por favor. Ve a la luz. Lo único que tienes que hacer es voltar hacia arriba. ¿Estás lista? Bien. Pero antes tienes que disculparte con Pati. Le estuviste generando algunos malestares. Habla con ella ahora. Disculpa, no sabía que la luz estaba mejor. Disculpa, no sabía que la luz estaba mejor. Pati, ¿quieres disculpar ahora? Sí, claro. Revisa qué más te generó, qué más causó en ti. ¿Qué más me generó ahora en mí? Sí. ¿Qué no quería escuchar? Ahora ya sabemos que generaba la suerdera, ¿cierto? Y ella tenía la razón. Y ella tenía la razón, claro. Ahora, ¿le quieres pedir perdón por evitar que escuchara a Pati? Sí, es que ella tenía la razón. Y no tenía que escuchar a nadie. ¿Por qué? Yo era superior. Yo sé, yo sé. Tú no sabes cómo era yo. Platícame cómo eres tú. Muy bien. Si me inspiras, cuéntame cómo eres tú. Una mujer súper dotada, muy inteligente. Mucha comunicación con los espíritus. Mi cuerpo, mis músculos, mi fuerza. Una capacidad asombrosa. Que nadie jamás ha visto. Qué orgullo ser así. Yo estoy segura que en la luz podrás ayudar a muchísimas mujeres para que también destaquen. Y las vas a inspirar igual como me estás inspirando hoy a mí. Y como Pati también se ha sido inspirada por ti. Necesitamos mujeres como tú que nos inspiren. Pero siempre en la luz. Desde la luz es más fácil. ¿Estás lista ahora? Sí. Quiero... Ve a ver lo mejor. Bien. Entonces ve a lo mejor. Y lo mejor es la luz. Como un espíritu inteligente, sabes que allá podrás nuevamente encarnar. Aprender nuevas cosas. Ahora retira todas tus energías de Pati. De esta época, de este cuerpo. De otras épocas, de otros cuerpos y llévalas contigo. Unifícalas ahora. ¿Pero qué va a hacer ella sin mí? Nada. Seguramente vas a ver. No la subestimes. Seguramente vas a ver hacerlo. Se va a caer. Pati, ¿qué estás opinando de lo que dice ahora? Creo que te subestima. Que estaré bien sin ella. Y que... El Espíritu Santo siempre me apoya. Bien. Que quiero que se vaya. Dile, estoy lista. Ya puedes partir. Ven, paz. Ahora, ahora recoge todas tus energías y retirarlas con mucho cuidado por esta parte de aquí. Ven, paz. Que el universo te acompañe siempre. Pati, para que le sea más fácil, envuélvela en una luz blanca. Yo voy a ayudar de este lado, desde afuera. Tú con esa energía bonita. Ahora, ve en paz. Que la paz del universo te acompañe siempre. ¿Estás lista ahora? Ahora. Está listo. ¿Qué quieres ser? Estás listo. Está listo. Estás listo. Está listo. Está listo. y todo ese espacio que ahora ocupaba llenarlo de luz son bonitas lo que a ti te guste ahora todo el espacio que ocupaba ahora llenarlo de cosas lindas ¿y qué estás poniendo ahí? las ciflas eso es bonito la alegría amor eso es lindo la herida la humildad ahora sí podrás ser pati sin interferencias ¿te gustan? ¿y cómo te sientes ahora? bien muy bien ¿y cómo bien? descríbeme cómo es bien pati ¿te das cuenta que baja el sonido de mi voz? ¿te das cuenta que qué? que baje el sonido de mi voz ¿te das cuenta que baje el sonido de mi voz? bien ahora visualiza una luz verde ahí en tus oídos visualiza esa luz verde sanadora ¿cuál es el sonido de mi voz? bien se va a ver con la luz y se va a ver con el sonido de mi voz bien la luz verde se va a ver con las manos y la luz verde se va a ver con el sonido de mi voz Pon mucha gratitud en tu corazón Mucha gratitud, alegría, sonrisas, bienestar, salud Y verifica nuevamente tu cuerpo y dime cómo está Ahora yo voy a poner una luz del universo en tu cabeza Revisa si está todo blanco o hay alguna sombra en él Tengo que la luz del planeta ¿Y dónde está la sombra? En la nuca Bien, ahora yo voy a tomar esa energía de tu nuca La estoy tomando, la estoy tomando y la vamos a retirar La vamos a retirar poco a poco Envuelvela en una luz blanca Para que se retire completamente La estoy tomando La estoy tomando Y ese espacio que ocupaba, ya sabes Llénalo con algo bonito Eso, muy bien Y dime, ¿ya está todo bien? Bien Ahora sí, Pati, yo voy a contar del 1 al 5 Con cada número estarás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa, ya por la noche que pongas tu cabeza sobre la almohada Dormirás muy profundo Muy profundamente Te sentirás bien tranquila, feliz Porque hoy empieza una nueva etapa en tu vida Estás muy tranquila Muy en paz ¿Estás lista para regresar? Uno, estamos regresando Dos, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Tres, seguimos regresando Bien, confortable, muy tranquila Seguirá llegando información toda para ti Estamos regresando Todo para tu bienestar En equilibrio y en armonía Seguimos regresando Cuatro Alínea tus chakras Lo sabes hacer mejor que yo Llena de luz, equilibra Alínea tus chakras Llena de luz, equilibra Llena de luz, equilibra Llena de luz, equilibra Llena de luz Llena de luz, armoniza En total bienestar Llena de luz, armoniza Equilibra Tu cuerpo bien ligero Te sientes bien revitalizada Feliz Todas tus energías en equilibrio y en armonía Estamos regresando Estamos regresando bien confortable Integrando toda la información que recibiste Cinco, despierta Ya es un clinecito Muy interesante, ¿cierto? Interesante toda la información Si te pongo cuadritos ¿Quisieras dar tu autorización para publicarla en internet? Si te pongo una cortina digital para que no te vean Se pasa la cortina digital, sí ¿Y qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿23? ¿23? ¿De él? ¿De él? ¿De el 2018? ¿De el 2018? Muy bien ¡Gracias!